Hay un decreto de Luis Abinader que tiene de risitas a los urbanos. Acá te revelo porque nuevos elementos en el caso Yaciel Morel, Raisa Vásquez y en este capítulo de Impolíticamente correcto. Ahondamos un poco más en este tema. Señores, Luis Abinader y su gestión se estrenan con 202 mil millones de pesos en préstamos. ¿Por qué es que cada nuevo gobierno tiene que someter un presupuesto complementario? Recientemente, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el cual se derogaban las asignaciones que tenían muchas personas del mundo, del espectáculo y del folclor de cara al Estado Dominicano. Entre esas figuras estaba nada más y nada menos que el folclorista dominicano Dagoberto Tejeda. También estaba el merenguero Peña Suazo, el creador de la archifamosa banda gorda por allá en los años 90. Es muy posible que si tú tienes de 25 a 20 años no sepas quién fue la banda gorda. Pero la gente de mi generación sabe perfectamente lo que representó ese fenómeno. Además de que Peña Suazo también fue un compositor para bandas como la Coco Van y otros elementos que tuvieron mucho éxito en los 90. Ahora, en esa línea de destituciones se dio una de un funcionario que durante muchos años se había convertido, si se quiere, en la antítesis de todo lo que representase el mundo urbano. Por aquello del tema de las letras oeses y todo eso. Pero casualmente es un funcionario o ex funcionario ya que ocupó ese cargo durante las dos gestiones últimas de Leonel Fernández y las dos de Danilo Medina. O sea, que estuvo en su institución durante unos 16 años. Me estoy refiriendo a J.M. Hidalgo, el ex director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, el hombre que sancionó durante 20 días a la Tora, el hombre que también se hizo archimegafamoso tras la sanción histórica a Alvarito Arbelo por también unos 20 días y también todos los temas que sacó de circulación al menos a nivel de la radio porque los prohibió. Este señor se convirtió en su momento en todo un enemigo del movimiento urbano que lo acusaba de ser un elemento doble moral en el sentido de que en República Dominicana en la radio se escuchaban canciones de artistas puertorriqueños muy, muy, también muy malapalabrosos como es el caso de Brian Myers como es el caso de Bad Bunny y esas canciones en muchos casos sonaban explícitas en el espectro radiofónico pero al mismo tiempo entonces se censuraba y se actuaba sin clemencia ante los autores, los literatos urbanos dominicanos. Pues Luis Abinader acaba de destituir a J.M. Hidalgo, se fue en esa en ese grupo de figuras del mundo del entretenimiento y del arte y hay que decir que para quien no lo sabe que J.M. Hidalgo es una de las personas que más sabe de comunicación en este país al menos ese tipo de comunicación que se dio en la en la mejor época la época dorada de la radio dominicana junto al difunto Teo Veras y junto también en su momento porque no a Willy Rodríguez de la Z101 de risitas y felices los artistas del mundo urbano porque le han quitado a J.M. Hidalgo rumbo a los 100 mil suscriptores en impolíticamente correcto así que si tú eres habitual en la plataforma pero aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas porque nosotros necesitamos seguir creciendo y para eso contamos con tu suscripción vamos anímate Yaciel Morel salta a la palestra pública de muy mala manera pero si se quiere no está solo un tweet de Juan TH revela según dice el veterano comunicador periodista que el joven es una persona que suele manejarse por la raya que es una persona decente luego sale una revelación unas fotos ahí de el joven Yaciel Morel y la merenguera Tuesca luego también en ese en esa misma línea salen las declaraciones de José la luz diciéndole aconsejándole a la muchacha a la víctima que deje eso así que no se lleve de venganza que no se lleve del morbo y que se trance por dos millones con su victimario y que ponga su negocito bien yo no sé si en todo esto usted se ha percatado del denominador común por donde quiero llevar las cosas evidentemente Yaciel Morel es un joven conectado con elementos del mundo de la opinión pública del arte del espectáculo y de hecho una investigación que está haciendo un medio internacional para hacer un reportaje sobre sobre este tema ha arrojado que Yaciel es un joven empresario que tiene varias compañías una tiene que ver con el tema de importación de textiles exportación que se trae yo otra tiene que ver con fumigación y tiene que ver otra empresa que trabaja el tema de la asesoría de visado o sea que el muchacho es un emprendedor por eso yo decía en un análisis anterior que lo que ocurrió en ese hecho no debe ser visto como un asunto de violencia de género lo que pasó allí es algo que él hubiese hecho por igual a un joven cajero hubiese bastado que él hubiese determinado que esa persona que estaba ahí en su rol del cajero por default es un elemento que tiene menos dinero que él porque lo que ocurrió allí reitero es más un tema que tiene que ver directamente con violencia de clase es muy dominicano mucha gente se sirve de ese espíritu de que cuando ve que una persona tiene menos dinero que él ya él entiende que eso es una patente de curso para que el otro le aguante de todo eso es muy pero muy dominicano ahora bien a lo que quiero a lo que quiero llegar es señores pero y si josé la luz y así el morel se conocen y si esa propuesta que le lanzó josé la luz públicamente a esa muchacha no es más que una estrategia o táctica para pichar del juego a y así el morel y hacer que la joven se transe usted dirá bueno no lo hubiese hecho públicamente y yo le respondo no al contrario lo hace públicamente para tratar de disipar cualquier sospecha de que josé la luz y así el morel están básicamente siguiendo una agenda con eso claro esto es una hipótesis que estoy lanzando en medio de todo esto pero voy guiado por esos elementos que estoy viendo que son ese denominador común es evidente que y así el morel es un joven muy bien conectado a nivel de esferas respetables en la sociedad dominicana porque muchos verán en la propuesta de josé algo quizás mal formulado pero con buena intención para que la muchacha obtenga un dinero y emprenda pero en la misma línea en la que se puede leer que esa propuesta de josé la luz no es más que básicamente una sugerencia un consejo para que esta muchacha saque el mejor partido también lo cierto es que si ya se acoge a eso le pondría quizás las cosas un poco más fácil a y así el morel en lo particular yo no dudaría que esta propuesta de josé la luz no sea más que una táctica no para tratar de allanar el camino para que el joven y así el morel le saque el cuerpo todo lo posible a este problema en el cual momentáneamente se ha metido y que incluso señores según he leído podría tocarle hasta atacarse conoce josé la luz hay así el morel existe un vínculo entre ambos lo suficientemente fuerte como para que josé se haya atrevido a hacer esa propuesta pública de las cosas que ocurren y como pasa todo en república dominicana sencillamente yo no dudo nada louis abinader acaba de enviar al congreso la aprobación de un presupuesto un presupuesto complementario por 202 mil millones de pesos para llegar a final de año me llama poderosamente la atención la nota periodística en la cual se dice que esos 202 mil millones de pesos se han compuesto básicamente de préstamos y de la colocación de bonos en el mercado local e internacional por un lado yo entiendo que el periodista de diario libre quiera se quiera explicar las cosas lo más claras posible ahora señores en la práctica lo que dice ahí es que hemos tomado 202 mil millones de pesos prestados para llegar a final de año porque esos bonos de los que se habla ahí no es más que básicamente el acto de ejecutar un préstamo es decir yo como estado te digo a ti mira préstame x cantidad de dinero yo te voy a dar este bono del estado dominicano toma agárralo ahí y yo por ese bono que tú tienes ahí te voy a dar una tasa de interés x al año que se yo que tú no vas a conseguir en ninguna es decir la tasa de interés en ninguna otra parte porque casi siempre esas tasas de interés tienen en muchos casos que competir con otros elementos financieros y para convertirse en un factor de interés para un posible tenedor de ese bono tú necesitas en muchos casos incrementar esa tasa de interés o sea entiéndame en pocas palabras hemos tomado 202 mil millones de pesos prestados ahora bien no podemos ser digamos archicríticos con luisa binader y esto no es por ser uno digamos por querer pasar un paño tibio porque la realidad es que como dije no había dinero pero quiero tocar el punto sensible de todo esto señores yo no sé si ustedes han fijado que todos los gobiernos nuevos cuando asumen después del 16 de agosto siempre tienen que mandar un bendito el presupuesto complementario al congreso porque nunca hay dinero olvídese de crisis sanitaria olvídese de tormenta nunca hay dinero y a qué se debe eso o muy simple señores a que el gobierno que se va lo gasta todo y lo hace de manera mal intencionada lo hacen de manera sistemática lo hacen por costumbres a todos los gobiernos antes de irse dilapidan lo que queda del del presupuesto del año y el que viene siempre tiene que salir a tomar dinero prestado y yo podría llegar a la conclusión de que amén de elementos de corrupción lo hacen ya por un asunto de costumbre lo hacen porque tienen ese chip mental usted usted yo no sé si usted me está entendiendo la razón por la cual los gobiernos nuevos siempre tienen que salir a endeudarse es porque el gobierno que se va hace recogida para FONI 1 se lo hizo incluso leonel fernández a danilo medina no y danilo medina se lo acaba de hacer a luís abinader y así ustedes se enojan conmigo cuando a mí se me va el seguro y comienzo a decir las cosas que digo de los políticos dominicanos porque eso no es danilo solamente eso es todo el mundo everybody eso es una práctica que está desde cuando desde cuando antonio antonio guzmán le cogió el gobierno a balaguer o sea desde que cayó trujillo está esa práctica me voy ya se acabaron mis cuatro años bueno pues mira ahora quemó todo lo tiró todo para arriba y a eso agreguele que hay muchos ministros que se llevan los los se llevan los ajuares de los ministerios agreguele eso también louis abinader salió a buscar doscientos mil millones de pesos porque en nuestro país tenemos una malsana una muy mala práctica de que si yo soy gobierno y me voy tengo que recoger tengo que acabar y gastarlo todo eso no es tener evidentemente visión de estado y sin embargo así suelen actuar nuestros políticos en su último mes de gobierno no